Viejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos Es la historia de un amor que callado llevo dentro Sin saberlo, le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos ser el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado, tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla, yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado, tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla, yo la amo Y es tu amigo, yo, yo la amo Y es tu amigo, yo la amo Fin de en Señor